Resaltando los valores de nuestra Zulianidad Magazine Zuliano, el que presenta a los cotidianos Lo que le gusta al venezolano El programa número uno, pa' que disfrute mi hermano Magazine Zuliano, el que presenta a los cotidianos Lo que le gusta al venezolano El programa número uno, pa' que disfrute mi hermano Magazine, Magazine Zuliano A esta hora, profesor, va llegando la Virgen de Chiquinquirá Para que nos bendiga Llega con nuestra Virgen, comienza un festival Oye, desde lo más profundo Se inscribieron cerca de las 100 gaitas De esas 100 seleccionamos 10 Con un jurado con absoluta honorabilidad Y por supuesto, figúrate, están para dar algunos nombres Compositores de la talla De Ramón Soto Urdaneta De Miguelito Ordóñez De Freddy, de los hermanos Bermúdez De Barrio Obrero, de Cabima Por decir algunos De manera que está garantizada la cualidad Pueden haber muchas gaitas Pero no es una gaita de solistas Y aprovecho que es muy importante El tema de que para nosotros el festival es una excusa Oye, para seguir protegiendo a nuestros gaiteros A nuestras gaiteras Ya tenemos 500 pensionados del amor mayor Todo gaitero, gaitera mayor de 60 años Tiene su salario mínimo garantizado de por vida Más el tema de la ayuda social, económica Y por supuesto, los festivales estimulan la creación Y en la creación hay quienes tienen conceptos diferentes De cuál es la mejor Son de las que se inscriben Y por supuesto, como este festival nunca creerá Ni en la extorsión, ni en la payola Sino simplemente en la honorabilidad de los gaiteros Que hacen lo mejor de sí Hoy vamos a dar un espectáculo con cerca de 450 artistas Y por supuesto, agradecer personalmente Especialmente este programa Que es uno de los pocos que se ha concentrado A hacer las críticas constructivas Y por supuesto, hacer el seguimiento Desde que comenzamos hasta cuando terminamos Se han hecho comentarios adversos Que hay gaitas que por lo menos Para lo que usted se considera Hay una gaita de Argenica Ruiz Barsilar O de Saperoco Que es del gusto popular No está aquí ¿Qué opinión merece usted Que esta gaita no esté dentro de las 10? No, ya no tendría sentido Porque hay tantas gaitas De 100 Esa es una de las que no clasificó Por ejemplo Es una de las que canta el pueblo Popular Bueno, pero eso depende Si tú colocas una gaita en la radio Y colocas la promoción Pero cuando tú tienes una gaita Que tiene problemas En la cadencia En la estructura Tienes que respetar Que hay un jurado Además de experto Rafito Molina Por dar nombre y apellido Porque no son gente De un mundo externo Rafito Jairo Gil Estamos hablando De Eduardo Morales Que ha trabajado toda la vida En el campo de la investigación De Ramiro Que es uno de los grandes compositores De Morillo Que también es un hombre Que ha estado Yo creo que se tergiversa No es bueno Además ellos saben Esto no es un festival de cantantes Ya yo hice El festival de la voz Este es un festival No es porque La popular Si vamos a lo popular Ten la plena seguridad Que nos ganaría el Vallejato Regresó la Piragua Que viva la gaita Azuliana Regresó ya la Piragua En vez del viejo vapor El que hace tiempo marchó Bogando triste en las aguas Recuerden que yo me fui Buscando en la mar serena Aquella linda morena Que la popa vi partir Llegó serenita La bella piragua En pleniluna Pleniluna Porque aquel vapor De buena aventura En cayó al zarpar Trajo a mi morena La ilusión que se llevó Y yo le canté una gaita Reviviendo aquel amor La, 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 la Quiero serenita La bella piragua En pleniluna Porque aquel vapor De buena aventura En cayó al zarpar Trajo a mi morena La ilusión que se llevó Y yo le canté una gaita Reviviendo aquel amor La piragua Soltó el ancla En el viejo malecón Feliz la tripulación Bajó cantando a sus anchas Y mi morena bailó Al compa de San Perito Y aquel romance bonito En Maracaybo se ancló Llegó serenita La bella piragua En pleniluna Porque aquel vapor De buena aventura En cayó al zarpar Trajo a mi morena La ilusión que se llevó Y yo le canté una gaita Reviviendo aquel amor Le digo, le digo, le digo yo Llegó serenita La bella piragua En pleniluna Porque aquel vapor De buena aventura En cayó al zarpar Ahí trajo a mi morena La ilusión que se llevó Y yo le canté una gaita Reviviendo aquel amor ¡Qué bonito! Morena que te quedaste En la tierra del calor Donde resuene el tambor Y gaita por todas partes Lamento que ya no están El vapor ni el parroquiano Ya vi en el arcano Donde las glorias te dan Que tú serenita La bella piragua En pleniluna Porque aquel vapor De buena aventura En cayó al zarpar Trajo a mi morena La ilusión que se llevó Y yo le canté una gaita Reviviendo aquel amor Y yo le canté Le canté con la cuerda ¡Qué bonito! La bella piragua En pleniluna En la tierra del amor En la tierra del amor De buena aventura En cayó al zarpar Trajo a mi morena La ilusión que se llevó Y yo le canté una gaita Reviviendo aquel amor ¡Ay! Y yo, que yo le canté una gaita Reviviendo aquel amor ¡Que viva la gaita! ¡Que viva la gaita! ¡Que viva la gaita! El Magazine Zuleano Le desea a todo el pueblo ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Y profero año nuevo! El Magazine Magazine Zuleano El Magazine Magazine Zuleano El Magazine Magazine Zuleano El Magazine Magazine Zuleano Le desea a todo el pueblo ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Y profero año nuevo! El Magazine Magazine Zuleano En esta Pascua gozamos Cada quien a su manera La gaita maracaybera Seguro que la cantamos Feliz Año le deseamos A la zona petrolera ¡Venga Barrio Obrero! ¡Venga Gaita! ¡Vamos! En esta Pascua gozamos Cada quien a su manera La gaita maracaybera Seguro que la cantamos Feliz Año le deseamos A la zona petrolera ¡Venga Barrio Obrero! En esta Pascua gozamos Cada quien a su manera La gaita maracaybera Seguro que la cantamos Feliz Año le deseamos A la zona petrolera ¡Venga Barrio Obrero! ¿Por qué me criticáis De que yo como armadillo Por qué botéis amarillos De las andres que pasáis Y por qué me criticáis De que yo como armadillo Por qué botéis amarillos De las andres que pasáis En esta Pascua gozamos Cada quien a su manera La gaita maracaybera Seguro que la cantamos Feliz Año le deseamos A la zona petrolera ¡Venga Barrio Obrero! En esta Pascua gozamos Cada quien a su manera La gaita maracaybera Seguro que la cantamos Feliz Año le deseamos ¡Venga Barrio Obrero! ¡Venga Barrio Obrero! ¡Venga Barrio Obrero! A mi pueblo caminero que llevo en el corazón Canto con emoción y mi sentir más sincero A mi pueblo caminero que llevo en el corazón Que canto de corazón y mi sentir más sincero Desde esta pata gozamos cada quien a su manera, la gaita maraca y verá, seguro que la canzamos, feliz año le deseamos a la zona pezolera. Desde esta pata gozamos cada quien a su manera, la gaita maraca y verá, seguro que la canzamos, feliz año le deseamos a la zona pezolera. ¡Venga, tira, tira! Desde esta pata gozamos cada quien a su manera, la gaita maraca y verá, seguro que la canzamos, feliz año le deseamos a la zona pezolera. Desde esta pata gozamos cada quien a su manera, la gaita maraca y verá, seguro que la canzamos, feliz año le deseamos a la zona pezolera. ¡Aquí le toca cantar una caída por la mano, te da por el cero hermano y está listo a improvisar! ¡Aquí le toca cantar una caída por la mano, te da por el cero hermano y está listo a improvisar! Desde esta pata gozamos cada quien a su manera, la gaita maraca y verá, seguro que la canzamos, feliz año le deseamos a la zona pezolera. Desde esta pata gozamos cada quien a su manera, la gaita maraca y verá, seguro que la canzamos, feliz año le deseamos a la zona pezolera. ¡Aquí le toca cantar una caída por la mano, feliz año le deseamos a la zona pezolera. Desde esta pata gozamos cada quien a su manera, la gaita maraca y verá, seguro que la canzamos, feliz año le deseamos a la zona pezolera. ¡Gracias pueblo! Y nos vamos con el segundo lugar. Segundo lugar, vamos a ver, el segundo lugar, Patricia por favor. Nos quedamos en Cabimas, es para el Barrio Obrero de Cabimas, con su tema, feliz año. Ellos con una sonrisa, hoy Alexi, ya no es mala racha, hermano mío. Padrito querido, muchachos del Barrio Obrero de Cabimas, reciben de manos del ciudadano secretario de Cultura del Estado de Zulia, Giovanni Villalobos, tomamos este trofeo y al mismo tiempo el cheque por 70.000 bolívares. Y nos acredita como ganadores del segundo lugar del festival. La voz en la gaita del año 2015, Carmencita Silva, preciosa. Carmencita Silva, 46 años, cantando ininterrumpido con el Barrio Obrero de Cabimas. Aquí está, señoras y señores, la gaita del año 2015 es... Regresó la piragua de la cuadra gaitera de Miguel Ordóñez, cantada por Rafael, el Pollo Brito. El Pollo Brito, ¿dónde está el pollo, muchacho? Se tuvo que marchar, esa es la gaita ganadora. Regresó la piragua, un cheque por 200.000 bolívares. Recibe Miguel Ordóñez, el compositor del tema y el premio al compositor de la gaita ganadora. El poeta sencillo Miguel Ordóñez. Regresó la piragua, hace entrega el ciudadano secretario de Cultura del Estado Zulia, Giovanni Villalobos Áñez. Momento histórico, señoras y señores. La gaita del año, regresó la piragua con la cuadra gaitera. Hay que reconocer que todas las gaitas fueron ganadoras. Los 10 temas fueron maravillosos. Muchísimas gracias, fue un honor para la gobernación bolivariana del Estado Zulia, para la Secretaría de Cultura y para Fundagraes haberles presentado este Festival de la Gaita 2015. Que tengan todos... ¡Eso es una trácala! ¡Que tengan todos feliz noche! Vamos a nombrar antes, Patricia, al compositor de esta noche. El compositor de esta noche es... Miguel Ordóñez. Recibe un cheque... Recibe un cheque... Por... ¡Y recibe como mejor intérprete de la gaita ganadora Rafael... ¡El Pollo Grito! El aplauso para recibirla A esta gran figura La música y la gaita Recibe de manos del ciudadano secretario de cultura del estado Zulia Este premio que hoy recibe Oficialmente de manos Del ciudadano secretario de cultura del estado Zulia El Magazine Magazine Zuliano Le desea a todo el pueblo Feliz Navidad, feliz Navidad y prospero año nuevo El Magazine Magazine Zuliano El Magazine Magazine Zuliano Le desea a todo el pueblo Feliz Navidad, feliz Navidad y prospero año nuevo El Magazine Magazine Zuliano Muchísimas gracias al doctor Rafael Molina Vinches Mira Por favor, oígame La palabra mujer La palabra mujer La palabra mujer Muchísimas gracias, que tenga una feliz noche En el Magazine Zuliano El Presidente del Jurado Rafito Molina Vinches Primero que nada Un saludo especial para usted De verdad Mi respeto Y hábleme acerca de esta noche final De este festival Donde hay contradicciones Pero usted como Presidente del Jurado Quiero que nos aclare un poquito la situación Bueno Lo único que tengo que aclarar Es que cuando se compite Unos ganan y otros pierden Y hay que tener madurez Así como se aspira a ser lo primero Hay que tener madurez para ser lo segundo Y Le hemos levantado la mano A Miguel Ordóñez Que es un compositor incuestionable Pero como en el boxeo Por punto El jurado no fue unánime Que es una cosa lógica El jurado tiene desde gente de la radio Que trabaja con gaita Hasta un director de sinfónica Hay mucha opinión Y hubo mucha discrepancia Como creo yo que debe ser Porque en un jurado democrático Hay mucha inmadurez en los gaiteros Así no le van a ganar nunca Ni a los del vallenato Hay que aprender a subir posiciones Yo debía aceptar El resultado de la suma de la mayoría Así como yo Usted puede decir a alguien Todavía era de ellos Le dimos el premio A quien tuvo más suma de puntos Pero nosotros no votamos igual Eso no va en detrimento De Miguel Ordóñez tampoco Va porque hay gente que cree Que uno tiene interés En uno o en el otro Nosotros no teníamos interés La pregunta Profesor Refito Molina Mire ¿En qué se basó el jurado Para hacer la selección De estos 10 temas? Porque se habla de que Las gaitas populares Que se estaban escuchando en la radio No estaban allí Y que las que estaban no eran Ya ese Las gaitas que se dan previamente Eran muchas Hay unas muy populares Viene el mismo problema Hay unas muy populares Hay otras que se eliminan Más bien Porque son tendencias modernas Y estos concursos están Para reforzar la gaita popular Para reforzar la tradición Bien con nosotros Miguel Ordóñez El flamante ganador De este segundo festival De la gaita El Zulel y la gaita 2015 Y de verdad Felicitaciones Miguel Ya antes te estuvimos aquí En el programa Y bueno Aquí está Y de verdad Te felicito Porque Porque el festival Estuvo Hay muchas contradicciones Pero ganador es uno Y duela la que me duela Es Miguel Ordóñez Si Yo creo que Este es el décimo Segundo Festival Que me gano En mi vida Me gané una gaita Para el Zulel Primero y segundo lugar Me gané una gaita Para La Guajira Me gané una gaita Para Armando Molero Me gané un festival En el estado de Mérida La canción La canción De la escuela Rural Me gané Corpo Zulia Es decir Me gané 12 festivales En mi vida Lo cual significa Que he debido Tener mucho dinero Para hacer tanta trampa En el recorrido Triunfal Que he hecho En mi vida Que lo único que hago Es volcar Desde el alma Mi talento Y mi calidad Para hacer las cosas Desde la calidad humana No desde la miseria humana Que es eso Que es ese comportamiento Visceral Y miserable Sobre todo De aquellos que emprendieron La campaña Como León Magno Montiel Que por supuesto Merece Una respuesta jurídica Y se la voy a dar A León Magno Montiel Y por supuesto A todos aquellos Que orquestaron Una campaña Como esta Miserable Desde lo más Desde la miseria humana Desde todo lo que pueda El ser humano volcar Desde su víscera Cuando Cuando Presumen De tantas cosas Y ahí las tienen Ahí las tienen Ahí tienen la miseria Está reflejada En esta actitud Miserable Que ni siquiera Saben perder Yo perdí El segundo lugar Con los botelleros La gaita que más Ha vendido el festival Una gaita para el Zulia Ganó El buhonero De Víctor Hugo Márquez El primer lugar Yo gané Yo me quedé calladito Yo me fui a mi casa A mi barrio En la salina Cuando me bajé del carro Toda la cuadra Me aplaudió Que molleje triunfo ese Yo les agradezco A toda la gente bonita A toda la gente bonita El apoyo A una gaita Que cantó Que cantó Mira Que cantó Que cantó Nada más y nada menos Que Rafael El Pollo Brito Un artista Que nos representa A nivel internacional Que imagen se lleva El Pollo Además Vino hasta acá Cuando lo habían llamado Para que no viniera Cuando hicieron Esas si son trampas Cuando hicieron Toda una campaña En contra Con los anónimos De los De los De los De los De los De las redes sociales El Pollo Brito Que es nuestro representante A nivel internacional Que imagen Cuando vino Con tan contento Cuando en el camerino Estuvimos todo el tiempo Y él Diciéndome cosas tan bonitas De los De los gaiteros Y de la gaita Del Zuliano Usted si quieren sus cosas Y fíjense con lo que le salen ¿No? O sea Yo creo que tienen que revisarse Estos gaiteros De Desde las vísceras Tienen que revisarse Magazine Magazine Zuliano El que presenta Lo cotidiano Lo que le gusta Al venezolano El programa número uno Pa' que disfrute Mi hermano Magazine 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 Zuliano Magazine Magazine